¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La simpleza que está cruzando el río, viendo el agua de cerezas, esas cosas, esas cosas ya son mías. En mi coto de casa llena, podés correr desnuda, entre ojas de otoño, ven al agua que despide olores dulces. Unen tu cuerpo y resinas suaves. Cosas rústicas, cosas rústicas, hacen tu cuerpo por mí. Cosas rústicas, cosas rústicas, hacen tu cuerpo por mí. Cosas rústicas, cosas rústicas, hacen tu cuerpo por mí. Cosas rústicas, cosas rústicas, hacen tu cuerpo por mí. En mi coto de casa llena, podés correr desnuda, entre ojas de otoño. Ven al agua que despide olores dulces. Cosas rústicas, cosas rústicas, cosas rústicas, hacen al tiempo por mí. Cosas rústicas, cosas rústicas, cosas rústicas, hacen tu cuerpo por mí. Cosas rústicas, cosas rústicas. Cosas rústicas, hacen tu cuerpo por mí. Ha, la vehicula, la cita, la cita La Huda rienda Usted, ya está así En la esquina y a mi cabana es que hay que volver a vivir. ¡Gracias! 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 ¡No sabemos qué vamos a hacer, pero vamos a hacer algo! ¡Exacto! ¡Queremos que suba! ¡Abre las nobias y bailan, eh! ¡Porque para eso estamos todos! ¡Me escuchen! ¡Esto es para bailar los controles! ¡El que no baila! ¡Si no baila, nos vamos a la mierda todos! ¡Abre las nobias! ¡Abre las nobias! ¡Me la bailo en los controles! ¡Sí! ¡Me la bailo en los controles! ¡Sí! ¡Me la bailo en los controles! ¡Sí! ¡Me la bailo en los controles! ¡El papá fuma marihuana! De la noche a la mañana Si no lo veo, no lo veo Jesucristo es palopero Que cuando subo a la montaña Que se saca la sordana Y se pone los aceros Jesucristo es bien rojero Y va un cura por la ruta Va corriendo por la chuta Y la boca prostituta De la iglesia a un cabaret ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Aven las mobias! ¡Aven las mobias, bailes! ¡Aven las mobias, bailes! ¡Aven las mobias, bailes! El papa fuma marihuana De la noche a la mañana Si no lo veo, no lo creo Que Jesucristo es palopero Que cuando subo a la montaña Que se saca la sordana ¡Vuela, chingos! ¡Vuela, chingos! ¡Aven las mobias! ¡Eh, papá! ¡Eh, papá! ¡Pumamarihuana! 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 ¡Eh, papá! 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 ¡Pumamarihuana! De la noche a la mañana ¡A ver la bombilla! ¡El papá puma marihuana! 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 ¡Ela noche a la mañana! ¡A ver la bombilla! ¡Mueva! ¡Fuerte el aplauso para toda la banda! ¡Fuerte el aplauso para esta banda improvisada! ¡Que sale desde ahora! ¡Fuerte el aplauso para la bombilla! ¡El papá puma marihuana! ¡Fuerte el aplauso para la bombilla! 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 ¡El papá puma marihuana! ¡El papá puma marihuana! ¡El papá puma marihuana! ¡El papá puma marihuana! ¡Fuerte el aplauso para la bombilla! ¡Chao, bichos! ¡Seguimos! ¡Ven chaca! ¡Ven chaca, chicos, de los pecas de los campeones! ¡Aguante! ¡Aguante las momias! ¡Chiso! 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 ¡Esto es como una marihuana! ¡Chiso! ¡Vamos a bailar rock and roll! ¡Chiso! ¡Vamos a lo que salga! ¡Vamos! ¡Verdad, momias! ¡Cómo bailar! ¡Mueva, che! ¡Mueva! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Viva! No tengo destino El 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 destino Pasa, pasa el tiempo Y de mí no se acordó ¡Viva! 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 Ando por las calles Sin saber a dónde voy ¡Viva! Ando por las calles Sin saber a dónde voy ¡Viva! No tengo destino No tengo destino El destino El destino El destino Ando por las calles sin saber a lo temor, pasa, pasa el tiempo y de mí no se acordó, ¡eh! Ando por las calles sin saber a lo temor, pasa, pasa, pasa el tiempo y de mí no se acordó, Ando por las calles sin saber a lo temor, pasa, pasa, pasa el tiempo y de mí no se acordó, Es que no tengo destino, es que no tengo destino, pasa, pasa el tiempo y de mí no se acordó, Y de mí no se acordó, pasa, pasa, pasa el tiempo y de mí no se acordó, No tengo destino, es que no tengo destino, pasa, pasa el tiempo y de mí no se acordó, No tengo destino, ¡Chizo! 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 Llegó la primera, mi canción es la fuerza que te pensé Y luego yo te voy a caer, ni apretada, ni consentida Te llamo presumir ¡Gracias, Loco! ¡Gracias, Loco! ¡Saludas, soldados y viejas! ¡Avante, Kirchner! ¡Avante, Loco! ¡Avante, Chicaro! ¡Avante, Señor! ¡Avante, Loraña! ¡Avante, Kirchner! Llegamos a lo mejor de un tiempo que era un cover que hacíamos Hacíamos de ese fondo hace mucho tiempo Y lo queremos volver a hacer Es una canción que hacían los ánimos Pasamos los años 60 Y eso... La canción es solo 60 ¡Gracias, Loco! 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 ¡Gracias! 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 Autopistas de ciudad Y las comunicaciones Díganme por qué razones Nada viene y todo va ¡Gracias! Fíjese en el caño aquel Es el famoso oleoducto Por donde se van los frutos Como fiendes y agrande Me costará comprender Porque este petróleo nuestro No industrializa tan lejos Y en su producto después Vuelve a su tierra otra vez Sabe Dios por qué va tu amor Es el famoso oleoducto En la que se da presión Que llevan calefacción Para envidiar otros pagos Y no se me quede asombrado Si le digo que en el caso Van muchas cositas más Con variadas propiedades Que enriquecen otros lares Y el pobre ser los que ha cae Aquí viene el diario Que te estamos Que estás tocando Las parches nacionales Parecieran extranjeros Porque ahí somos por aceros Los antiguos y locales Y en sus bosques colizados Y en sus bosques colizados Y se me queden ocasiones Y se convierten en tizones Los leños que nadie saca Y andan con bosta de baja Y en sus bosques colizados Y en sus bosques colizados Y en sus bosques colizados Es una ocurrencia mía Y lo quiero avergonzar Pero póngase a pensar Qué pasaría si lo hiciera Por todo lo que se llevan Lo distinto y nada más Seguimos siendo colonia De la gallina de arriba Revela les no mentiras Desde que tengo memoria Allá se inventa la historia Aquí se escribe con sangre Mantienen de tarde en tarde Y en listeras de lecciones Al prometer soluciones Ya no entrupción a nadie No hablemos de agua pesada Regalías minerales Regalías minerales Nada viene, todo sale Estrujando la ordeñada La cuestión está estudiada Para dejarnos de luto Usando cualquier conducto Se llevan hasta la tierra Si nuestro sudor sirviera Ya habría algún sudor Estrujando la ordeñada Ya no entrupción a nadie Estrujando la ordeñada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.